En el noroccidente de la capital de Colombia, a orillas del río Bogotá, se amplía y optimiza la planta de tratamiento de aguas residuales El Salitre, la obra ambiental más grande de Colombia que se desarrolla en un área de 58 hectáreas. En esta planta confluye la red de alcantarillado que proviene desde la calle 26 hasta la 220. El agua residual, que produce en al menos 2.5 millones de personas, ingresará a la estación de pretratamiento. Allí se realizan pruebas en la sala de bombas, en el equipamiento electromecánico, en los desarenadores y en la línea de agua. En este proceso se retirarán en promedio 450 toneladas mensuales de arenas sólidos de gran tamaño y grasas. Desde este punto circularán cerca de 7 metros cúbicos de agua por segundo hasta la estructura de reparto, para que se distribuya en seis tanques, donde se dará inicio al proceso de clarificación primaria. Posteriormente, el agua circulará a los tanques de aireación. Allí, a través de una extensa red de sopladores, tubería y difusores, se inyectará aire comprimido para aumentar la concentración de oxígeno disuelto en el agua, generando un ambiente que facilita los procesos biológicos y la degradación de la materia orgánica. De ahí pasa a los clarificadores secundarios, donde se garantiza la remoción de los grumos de materia orgánica suspendidos. Los lodos mixtos se bombearán a grandes biodigestores para eliminar los organismos patógenos y producir residuos sólidos estériles. Finalmente, se realizará el proceso de cloración para la desinfección del agua tratada y así su conducción al río Bogotá. De esta manera, se obtendrá agua depurada para uso agrícola y pecuario. En el año 2022, estará operando al 100% la planta de tratamiento de aguas residuales, El Salitre Carcundinamarca, 60 años por la vida en el territorio